Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en casa cada uno de nosotros y, bueno, bienvenidos a Gala en Familia. Esta idea de ponernos en contacto con los artistas de Gala y ver qué están haciendo, qué es lo que han hecho, darlos a conocer a los que no los conocen y sobre todo saber cómo andamos en estos tiempos de vida diferente, llamémosle así. Estamos hoy con El Niño Mimado de Gala, le digo yo, porque es, ¿no es así? Bueno, sí, pero me lo merezco, ¿eh? No, por supuesto. No, le llamo El Niño Mimado porque desde hace muchos años estamos poniendo sus obras. Sí, Pedro. Facebook es un infierno de personas felices. Mira, no, 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 no. Laura estaba sola, me dijo. Que había tenido novios, pero que nunca había llegado a nada serio con ellos. Que desde la época en que nosotros fuimos pareja, apenas había tenido dos o tres relaciones fillas. ¿Quién me cree? No, chico, no, claro que no. No, Pedro. Oye, mira, en esta época, y a los casi cincuenta. ¡Coño! Es muy difícil de creer que haya tenido tan pocos amores. No, chico, no, claro que no. Sí, casi cincuenta. Pero bella, hermano, muy bella. No, 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 escúchame. Yo de inmediato le dije que estaba casado, que tenía un hijo. Y ella me dijo que se alegraba. Entonces me preguntó, escúchame, no, escúchame. Entonces me preguntó, ¿eres feliz? ¡Eso mismo! El infierno de las personas felices. Ahora se ha convertido el señor en un dramaturgo internacional, conocido en toda Europa, en Latinoamérica, con obras puestas en todas partes. Por suerte con nosotros se porta bien y no nos cobra mucho por lo que... No, no. Oye, cuando tengas la grabación de eso que acaba de decir Hugo, me lo das para mandárselo a mi suegra, ¿eh? Sí. Eso ayuda. Eso ayuda. Además, tiene... Gustavo tiene a su favor... Tiene su esposa, que es una excelente traductora de obras de teatro. Le traduce todas las obras de teatro a él y otras de otros autores. Y nos hace todas las traducciones que nuestro público, que no habla bien español, puede entender perfectamente. Inclusive ha hecho obras de los clásicos en verso también. Sí, es una traductora muy dedicada. Ella estudió eso y es egresada en la Universidad de Iowa. Allí fue donde nos conocimos. Ella ya era mi traductora, pero de lejos, digamos. Ella estaba traduciendo una obra mía que se llamaba Linda Gatita, que es una comedia. Ah, sí. Y la de la chica y el americano. Y ella empezó a hacer la traducción. Yo fui a la Universidad de Iowa. Nos conocimos. Ya no virtualmente, sino personalmente. Y entonces, pues nada, hasta el día de hoy, estamos juntos. Ah, qué maravilla. Y ella escribe también lo de las, ¿verdad? Sí, cómo no, cómo no. Tiene varios trabajos en narrativa, pero se ha dedicado más a la traducción, a la traducción literaria. No solamente de teatro, sino que ha hecho subtitulaje para películas. Ha hecho, en un momento en Venezuela, era la traductora más buscada para hacer subtitulaje. El tiempo útil es para el trabajo, y el tiempo libre es para el trabajo, y los sueños son para el trabajo, y el descanso es para el trabajo. Y así lo hice. Mi primera fábrica y mi primera crema. ¡Palaz! Y así apareció el primer salón de belleza del mundo. Crema de munción, removedor de pecas, suavizante y aclarador. Estupendo contra las arrugas, los puntos negros y las manchas de la piel, dejando su piel, estimada amiga, con la misma suavidad, claridad y transparencia que tiene la piel de los niños. Porque una piel que no se cuida, envejece más rápido. ¡Ah! ¡Y todo lo que merece rápido, muere! Qué bueno, bueno. Pero hablemos más de ti, porque tú has seguido nuestra carrera juntos, ahora estás viviendo también en el área. Estás viviendo en... Sí, claro. A las afueras de Washington. A las afueras de Washington. Lo cual nos encanta, porque seguramente ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes, por los estrenos. Él asiste generalmente a todos los estrenos. Sí. Y bueno, nos ayuda en muchos aspectos. Es un elemento muy importante en el desarrollo de nuestra institución. Bueno, pero hablemos más bien de tus obras, porque cada una de tus obras estoy seguro que el público las recuerda con mucho entusiasmo, porque tienes una dramaturgia que es muy interesante, porque tienes una manera de capturar el momento histórico que te toca vivir y darles un... entregarlos a un público en una obra con mucho humor, de cosas a veces muy brutales, pero con un humor que te lo permite tragar y pensarlo a veces. Eso es muy interesante, me gusta mucho ese tipo de humor. No es necesariamente humor negro. Es otro tipo de humor que en algún momento voy a lograr definirlo todavía. Sí. Bueno, el humor forma parte de todo el trabajo literario que hago yo. Le dedico mucho tiempo al área del humor en una obra. No lo dejo libre. Lo leo, lo pruebo. Y para mí es una herramienta de investigación fundamental el humor. A través de áreas de humor, en cualquier tipo de obra, sea comedia, una tragedia, un drama, tú llegas más profundo a las capas de los personajes, a través del humor que del discurso. Y muchas veces un gesto que produce hilaridad en el espectador, revela el mundo interior de un personaje que ha sido opacado hasta ese momento. Totalmente de acuerdo. Y eso es una de las cosas que yo siempre he visto. No he dirigido ninguna obra tuya, fíjate. Pero he visto, la dirige generalmente Abel López. Sí, sí. Que es nuestro productor asociado. Así que él es un especialista en opto. Pero es un director excelente. Una desgraciada que ha patentado cremas horrendas en París. Pero no lo olvides, porque esa mujer es nuestra competencia. El enemigo, podemos decir. No lo olvido. Lo demás es judío. ¡Qué horror! Pero le va bien. Hace dinero. Inventa. Y yo fui la primera en meterme en la cabeza a las mujeres eso que las cremas son necesarias, así que hay que tomarlas en cuenta. Pero hace ejercicio. Nada de eso. Ya te dije, es una salvaje que me escapó si más, como una bruja de la cara. No saben nada de la salud. Y esa es nuestra ventaja. Así que tú en lo tuyo, que es la salud, y yo en lo mío, son las cremas y la felicidad. Somos un buen equipo, Florencia. ¿Cómo la pones a señorita y madame, entonces? Señorita y madame es la hija que también le va muy bien, siempre. Es una obra que me la hacen mucho. Ahora en esta época de Zoom y de encuentros virtuales, me he encontrado con muchos actores haciendo parte de la obra de señorita y madame. Monólogos me los envían. Claro, tiene monólogos muy buenos. Y eso me agrada. Además, gente muy joven. Gente muy joven que a veces uno dice, bueno, les seguiré gustando lo que yo escribo. Y me he encontrado con gente, por ejemplo, ayer recibí una chica desde París, haciéndolo en francés. El monólogo de Elizabeth Arden, cuando habla del caballo y la judía. Ese monólogo y pues nada, a mí me llena de mucha satisfacción saber que hecho en francés por una chica jovencita, la obra sigue estando viva a pesar del momento en que estamos viviendo. Claro. Esta obra en cala la hizo Ana Verónica Muñoz, una actriz muy buena de Nueva York. Y por supuesto, Luz. Luz es un papel bellísimo como Elizabeth Arden. Elizabeth Arden, ella sí es. Claro. Y estaba también Carlos. Carlos también, muy bien, un buen trabajo que hacía. Que nos hizo reír durante toda la obra. Y no habla de Luz, que también nos hizo reír. Había un elenco también muy bello ahí en señorita y madame. Sí, era muy linda. Y la obra tenía una fiereza esa obra, una fiereza. Muy elegante también. No era muy delicada la obra, a pesar de lo brutal. Sí. Claro, porque como es una obra de época, el primer inconveniente que me encontré fue el lenguaje. Tenía que trabajar el lenguaje que fuera contemporáneo, pero al mismo tiempo que reflejara la época. Entonces, se cuida, cuide mucho la forma en que hablaban los espectadores, los personajes. Personajes que hablaban de una manera muy cruel, que exponían cierta maldad. Sí. Pero que al mismo tiempo era elegantemente dicha. Ya. Una crueldad elegante. Ya, ya. Muy, muy, muy linda en ese sentido. Qué bueno. Que me gustó bastante. Sí, hijo, pero quiero aprender rápido. Envíame la foto, que yo lo hago. No, dime cómo, que quiero hacerlo yo. A ver. Con esta foto, ¿en serio, mamá? ¿Qué tiene? Es la foto más aburrida y vieja que tenemos. ¿Te parece? Tomemos otra. Una de prueba. Aclara la piel. Subir las tetas. La piel. Agranditos, agrandamos los ojos así, en piernas más largas, los labios más carnosos, o borrar arrugas, color de los ojos, pelo voluptuoso. Por lo más claro. ¿Rubiar? Bueno, no, me que exagerara. Y con la última obra que nosotros pusimos fue la foto. La foto, sí. Sí, donde también Luz estaba allí, Luz Nicolás, estaba Carlos también. Tiene mucha gente de nuestra compañía. Un elenco que quiero mucho, además, porque han hecho otras piezas mías. Claro, claro. Carlos, tengo una relación desde hace muchísimos años. Y la foto creo que fue un trabajo de dirección estupendo por parte de Abel. Ya. Y este, bueno, y ahora tenemos otro actor de, pero eso hablamos luego, o tenemos otro actor de tu original teatro en el Teatro San Martín. Cierto. Delvis. Delvis, Delvis que está actuando. Pero volviendo a la foto, fue una producción muy, muy interesante también, porque la obra era muy del momento también, muy, digamos, como siempre son tus obras. O sea, de sacar lo que está pasando en estos momentos y darle todo otro sentido. Un sentido de humor negro, pero también de darle otra historia más universal. De pertinencia, precisamente. Exacto, pertinencia. La foto, yo creo que una de las cosas que gustó, y que sigue gustando porque también es una obra que me hacen mucho, como es comedia, tiene un área de comedia importante, creo que su principal atributo es que habla de, no solamente de las redes y de este mundo que hoy para nosotros es diario. El mundo del encuentro virtual, sino de la frontera entre lo público y lo privado, ¿no? ¿Qué es lo que es privado y qué es público? ¿Qué entregamos de nosotros mismos y qué nos es arrebatado? Hay un área de nosotros que nos es usurpada. Y, de hecho, estas conversaciones por Zoom, creo que han subido esa idea de qué es lo que entrego y cuánto me expolio a mí mismo. Fíjate que hay en este momento varios estudios de personas que advierten lo agotador que son estas conversaciones por Zoom. Y que, particularmente en el caso de la educación, profesores que están enseñando seis horas diarias, utilizando esta comunicación virtual y quedan desbastados. Que es muchísimo más difícil la comunicación. En el caso de la foto, creo que llegó a hablar en un momento importante sobre estos temas de lo público y lo privado. Y me parece que eso es lo que todavía hace que la obra sea atractiva, ¿no? Ya. Muy bien. No sé cómo andamos con tiempo. Yo creo que ya hemos pasado muchísimo el tiempo. Yo ya creo que es lo suficiente como para que nos hagan enganchar para, maybe, otra, de repente, otra charla contigo en el futuro. Yo encantado. Probablemente para el estreno de nuestra obra en sala, a lo mejor, alguna obra tuya en sala. Ah, estupendo. Yo siempre estoy dispuesto. Tú estás también dispuesto. Así que hay que ver nada más cómo se da, cómo integrarla dentro de una temporada. Claro, claro que sí. Pero ya veremos y vamos a avisarles a nuestro público para que puedan gozar de las obras de este magnífico autor que lo tenemos tan cerca de aquí, que lo consideramos totalmente nuestro. Y que seguramente ustedes, ahora después de esta charla, habrán recordado muchas cosas, muchas de sus obras que habrán visto y lo considerarán también de ustedes. Así que muchísimas gracias por esta linda charla que hemos tenido con Gustavo y hasta pronto, hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Gustavo. Un abrazo. Un abrazo.